La Copa está olvidada. Teníamos muchas expectativas, pero el partido se perdió, se intentó hasta el final, quizás en lo futbolístico no estuvimos demasiado bien, pero al final el equipo lo intentó hasta el final, que yo creo que es un equipo que tiene alma, tiene ganas, tiene... Y ahora ya nuestra guerra, que es la guerra de la Liga, del domingo, vuelvo a repetir que sí que teníamos muchas ganas de hacer un buen papel, ya está, olvidado, se intentó y ahora un poco lo que es lo que nos da de comer, que es la Liga, vamos a... Tenemos un partido importante, un partido serio, un partido duro, difícil, contra un rival que el otro día, la semana pasada, le ganó a los Asuna, que tiene una forma de jugar muy determinada, muy complicada, es un equipo que compite muy bien. Pero nosotros, sobre todo el mensaje, un mensaje muy positivo, de que el equipo va a estar en la línea del Córdoba, que tenemos que mejorar en nuestra área y en su área, pero que va a ser un poco un equipo muy similar. ¿Qué tipo de partido de esperanza? No, te decía un poco, vamos a tener un rival, un partido muy duro, un partido muy... un equipo muy rocoso, que pelea todas las disputas, que te intenta cortar el ritmo, que es un juego que te juega muy directo, buscando las segundas opciones, gente muy física. Y nosotros intentar llevar el partido a nuestro terreno, intentar dominar el balón, intentar iniciar el juego desde atrás, intentar estar bien con el balón y estar bien sin el balón, estar muy resolutivo en nuestras áreas, en nuestra área y en el área del rival. Y ahí es donde tenemos que hacer las cosas muy, muy, muy bien, porque el otro día, el día de Córdoba, las hicimos muy bien y no nos sirvió para ganar. Y entonces tenemos que hacerlas excelente. Así que es verdad que teníamos un rival como el Córdoba, que es un rival que va a estar arriba. Pero yo creo que a la vez, ahora sobre todo está en un momento bueno, vuelvo a repetir, que viene de ganarle a Osasuna y que vamos a tener que hacerlo muy, muy, muy bien. Pero yo tengo mucha convicción de que el equipo va a estar bien, va a estar muy convencido. Hay que recuperarles físicamente, anímicamente, ya hemos hablado hoy, que hay que ser positivo, hay que estos dos días trabajar ese entrenamiento invisible que es importante, del descanso y de la mentalización. Y encarar el partido de una gran forma, esa es la posible forma de poder ganar ese partido. Hay días que puedes estar mejor, ya te he comentado al inicio de la comparecencia, que futbolísticamente puedes estar mejor o peor, pero cuando el equipo lo da todo, lo intenta, puedes estar mal, pero por lo menos intentarlo. Que al final es lo que pedimos a los jugadores, que tengan confianza para hacer las cosas que queremos que hagan. Y luego puedes estar unos días mejor o peor, pero al final lo más importante es intentarlo y es un equipo que hasta el final, en un partido muy intenso, en un partido muy de ida y vuelta, donde hubo juego directo, ellos combinaban el juego directo con el juego combinativo, donde hay mucho ida y vuelta, hubo mucho esfuerzo. Y el equipo, ya visteis, que hasta última hora lo intentó, mejor o peor, pero lo intentó. Bueno, al final nosotros queríamos hacer un equipo competitivo y había ese puesto, al final la incertidumbre o la duda que teníamos era o hacer descansar a Manu o hacer descansar a Fernando, que son los jugadores que quizás, por ese problema que hemos tenido con Fernando Vega, que ha venido o que ha estado, que no hemos podido contar con él. Mar nos podía hacer la función de lateral izquierdo, que tengo que decir que estuvo bien, el chico estuvo cumplidor, después de estar, de ser el primer partido estuvo bien. Y bueno, la duda era si contar al principio con Fernando, contar con Manu, entendimos que Fernando nos tenía que dar ese equilibrio, pero claro, jugó. La idea, según como hubiera ido el partido, era haberle quitado, pero se dio el partido que no, había mucha pelea ahí en el medio. Y ha jugado otro partido. Yo creo que Fernando es un jugador prácticamente muy inteligente, sí que es verdad que cada partido hace muchos esfuerzos, pero él sabe medir, él elige bien, intuye bien, tiene su jugador de experiencia, y yo creo que él se va a recuperar para que podamos contar con él. Yo creo que al final, yo no lo sé, yo tengo la sensación que quizás el equipo, no sé, lo comentó el otro día, se había creado, no sé si demasiadas expectativas con el inicio, y yo creo que hicimos un inicio, al final tiene que ver con el buen trabajo de los chicos, que en primera temporada el equipo estuvo yo creo que muy fiable, que hemos empezado bien la temporada, estuvimos con seis resultados, más el de Copa, pues sin perder ningún partido, y ahora, bueno, pues en diez días pues he perdido tres partidos, y es normal que la gente pueda estar preocupada. Yo creo que nos tenemos que poner, yo antes, en esa situación de privilegio, que suponía estar tantos partidos sin ganar, había hablado también de mucha mesura, de mucha medida, pues ahora sigo hablando de lo mismo. Yo creo que tenemos que intentar buscar el equilibrio, una palabra que es tan importante en este mundo, y pensar, sobre todo nosotros los técnicos del equipo, estamos responsabilizados para, bueno, pues sabemos que en diez días han venido tres partidos o tres resultados que no se nos han dado, pero tenemos que seguir insistiendo, seguir insistiendo con lo nuestro, mejorar algunas cosas, y la línea, aunque hayas perdido el partido, yo creo que la línea futbolísticamente es el partido del Córdoba, esa es la línea, y es lo que queremos seguir insistiendo, el partido aquí con el Alavés. Hoy, ayer terminó con una molestia en el aductor Igor Martínez, y nada más, no se ha quejado ninguno, claro, sí que es verdad que hubo un desgaste importante, porque hubo jugadores, por ejemplo, Jonathan salió bastante fuerte, pero aparte tuvo que jugar 30 minutos más, con lo que prácticamente es un partido entero, con lo que, bueno, pues ahora hay que intentar, vuelvo a repetir, que llegan las mejores condiciones físicamente al partido del domingo, y ya hemos hablado que mentalmente el equipo tiene que estar fuerte, que tiene que pensar que somos el mismo equipo que empezó, y que ha hecho un gran trabajo en pretemporada, y que empezó también en temporada, y que ahora son 10 días en los que se han dado una serie de resultados por una serie de circunstancias, pero que nos tenemos que quedar, vuelvo a repetir, con la línea del partido del Córdoba, esa es la línea de seguir, hacernos fuerte en casa, y esa línea futbolística es la línea. Yo creo que demandar a la gente, incluso a la gente del club, al entorno, que al final nosotros yo creo que tenemos que tener claro dónde estamos, cuál es el objetivo, que quizás, vuelvo a repetir, las expectativas han sido grandes, y ahora, bueno, pues nos hemos metido este tropezón, o nos han metido este tortazo, que nos ponga un poco los pies en el sitio, y que no nos sintamos presionados, que los jugadores, bueno, entiendan, yo creo que tenemos una plantilla que es muy responsable, que es muy profesional, y que, bueno, este tipo de situaciones vamos a saber manejarlas, al fin y al cabo, estamos en la mitad de tabla, y al final nuestro objetivo es pelear, ya os dije que al final era sentarnos en segunda división y pelear por no bajar, ese es el objetivo, y pelear por lo antes posible, si puede ser antes que más tarde, tener el objetivo de los puntos que te deje fuera de esos puestos de descenso, y luego a partir de ahí, bueno, pues ya veremos, a ver, pero el objetivo, yo creo que todo el mundo lo tiene que tener claro. ¿Por qué se puede hacer más daño? Pues siendo fieles a nuestra forma de jugar, meterle muchísima intensidad con el balón, estar muy firme sin balón, estar muy resolutivo en tu área, cuando ellos sean muy verticales, muy directos, buscando las segundas opciones, con mucha gente, no perder la paciencia en situaciones de que ellos van a intentar parar ese juego combinativo, pues parando con faltas o con situaciones concretas del juego, no perder esa paciencia, intentar ser muy positivo en el juego, no entrar en el juego de aquellos que es un equipo también experimentado, que sabe cómo parar el juego, sabe cómo... y ser fieles a lo nuestro, intentar darle mucha velocidad al juego, intentar sorprender y ser resolutivos en el área, en ataque, ese tipo de cosas que venimos intentando hacer. Yo creo que al final ayer, dentro de la mala noticia que fue quedarnos fuera, hubo buenas noticias, yo creo que Pita, pues, había estado teniendo problemas, problemas musculares, luego un problema en la rodilla, el día de Pamplona, y bueno, pues, yo creo que Pita es un jugador muy importante para nosotros, sino básico, ayer estuvo bien, me gustó su personalidad, salió un momento determinado del partido que estaba cosa difícil, en todo momento estuvo por encima de la situación, y yo creo que es una buena noticia para nosotros que podamos contar con él, porque ayer incluso, él sale, pues, la última media hora de la segunda parte, y tiene que hacer media hora más, con lo que hace 60 minutos, y nos da la cosa de que él nos ha quejado de sus molestias, ha jugado 60 minutos a un buen ritmo, con lo que ya tenemos un soldado más. ¿Estamos? Vale, gracias.